Con el objetivo de fortalecer la economía de la región y abrir nuevas oportunidades para los empresarios locales, la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja ha puesto en marcha un plan estratégico para vincular a los empresarios del clúster de bienes y servicios como proveedores claves de la industria astillera. Hoy queremos compartir con toda la comunidad de Barranca Bermeja los logros tan importantes que han obtenido los empresarios que hacen parte del clúster de bienes y servicios a la industria, que es liderado por la Cámara de Comercio. Realmente son más de 20 empresas las que desde hace más de año y medio vienen apostándole a la diversificación económica en sus sectores, básicamente para ser proveedores de la industria astillera. Hoy los resultados son altamente satisfactorias. Desde la Cámara de Comercio y el Programa de Desarrollo de Proveedores logramos entregarle a cada una de las empresas la licencia de explotación comercial que les permite ser proveedores de importantes astilleros a nivel nacional como Cotecmar, Astibit, Eduardoño, Naviera Fluvial Colombiana, entre otras. Este esfuerzo que busca dinamizar la actividad empresarial involucra principalmente a empresas del sector metalmecánico, electrónico y de ingeniería que representan un 16% de la economía de la ciudad y son responsables de generar más de 1.600 empleos en el año. Esta iniciativa de la industria astillera para los empresarios se convierte en una iniciativa real de diversificación económica en la ciudad. Esa de la que tanto hemos hablado por tantos años, hoy es una realidad para los empresarios de los sectores metalmecánico, eléctrico, servicios de ingeniería y obras civiles. Hoy en día están ya desarrollando contratos, ejecutando trabajos para el sector astillero a nivel nacional. La estrategia busca posicionar a los empresarios de Barranca Bermeja en la cadena de valor de la industria astillera, consolidando así una alianza que impulsará el crecimiento económico de la región.